En el día de hoy tuvimos una reunión con la ministra del Ministerio de Economía y Finanza y el secretario de Metas. Ellos nos presentan un informe de la situación actual de algunas obras y de cómo está el avance de obras. En esa reunión prácticamente ellos nos dan un informe que no nos queda muy claro. Nos hablan también de una ley que van a presentar en el día de hoy en la Asamblea de Diputados pero que nosotros no conocemos su contenido por el cual le solicitamos información. Posterior a eso también nosotros le hemos solicitado a ello una reunión con los contratistas porque los contratistas principales del país, los más grandes, nos informan a nosotros de que el gobierno no está desembolsándole el recurso para continuar con los proyectos. Y ellos nos dicen aquí de que en efecto ellos sí están desembolsando el efectivo para que esos proyectos avancen. Entonces finalmente lo que hemos solicitado es una reunión donde esos dos actores estén presentes y nosotros para que nos aclaren la situación de qué realmente es lo que está ocurriendo. Ellos presentaron un informe que nosotros posteriormente también nuestros economistas lo van a estar evaluando y para esa reunión vamos a llevar los elementos necesarios para poder pedirle cuenta a ellos de esta situación. Hay otro tema también que nosotros queríamos hablar con ustedes que era con referente a la Caja del Seguro Social. Nosotros hemos escuchado por declaraciones de los gremios empresariales, llámese CONED entre otros, de que en este momento ellos están manifestando una vez más que para salvar a la Caja del Seguro Social de la situación que se encuentra se tienen que tomar medidas y las medidas que ellos recomiendan es subir la edad de jubilación, entre otras y subir la densidad de cuota. Nosotros eso no lo aceptamos y lo vamos a defender en la calle porque no puede ser que cada vez que se quiere sacar la institución de supuestamente un problema económico que tiene, seamos los trabajadores los que pagamos la peor parte. Aquí hubo un desfalco hace poco que se dijo de 300 millones y finalmente esto no se ha investigado. También no se ve qué es lo que ocurre con los empresarios estos que descuentan la cuota obrero patronal y que no la reportan a la institución. Entonces todo esto es un robo, un desfalco que se le hace a la institución y que después los obreros tenemos o los trabajadores tenemos que pagar las consecuencias de toda esta situación que ellos vienen creando. Entonces nosotros si es necesario no vamos a tener que abocar acciones duras y contundentes para defender lo que es la institución y también para que no perdamos más derecho de lo que hemos perdido. Bueno, lo cierto es que la dirección del sindicato está preocupada con lo que está ocurriendo en los proyectos. Hay una cantidad de empresas que están ejecutando obras del Estado y algunas han hablado con sus trabajadores, productos, le han planteado que si el gobierno no les paga su cuenta definitivamente van a tener que reducir personal. Y eso nos preocupa porque además se están terminando proyectos, se está terminando línea 2, se está terminando la construcción del aeropuerto, Colón también va a comenzar a reducir personal y se calcula que de aquí a diciembre, enero, pues pueden salir, qué sé yo, 10 mil, por lo menos 10 mil trabajadores que se les venció su contrato. Y hay una cantidad de obras que no despegan. Tengo entendido que hay un problema en la comisión de presupuesto que por la pugna interna que se está dando entre el Ejecutivo y la Asamblea de Diputados donde no se hacen los traslados necesarios que se están pidiendo. Producto de la pugna, tengo entendido que también la Asamblea de Diputados está presionando producto de que ellos también quieren que el gobierno suerte, pues la planilla que tienen detenida en estos momentos, la 080, entre otras. Y lógicamente esa pugna que tienen ellos está afectando en este caso a los trabajadores. Nosotros hemos dicho vamos a defender los puestos de trabajo, por eso le solicitamos al Ejecutivo la necesidad de que aclaren ese tema, que nos aclaren ese tema. Ellos tienen una versión, ellos la plantearon, supuestamente ellos están pagando a los patronos, a los contratistas, pero los contratistas dicen que no le están pagando. Esa es la realidad, por eso estamos solicitando que una reunión donde estén los contratistas, esté el gobierno y estemos nosotros para aclarar la situación. Entonces nos preocupa eso porque puede generar una cantidad de empleo significativo en el sector. Y esperamos, pues, lo que estamos planteando es que esa pugna interna, repito, no afecte pues los empleos que hay en la industria de la construcción. ¡Sin lucha, hay victoria! ¡Sin lucha, hay victoria! Frenadeso Noticias